Venga, vamos a hacer 4x menos 2 igual a 10. No puedes aplicar las dos reglas a la vez. Primero tienes que aplicar una y luego otra. Primero vamos a aplicar la transposición de un número negativo. ¿Cómo? Tendría que sumar 2 en los dos miembros, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Que menos 2 más 2, que es 0, haga que la x se me quede más solita. Ya tengo la x más sola. ¿Y 10 más 2 cuánto es? 12. Y ahora tengo que aplicar la otra regla de transposición de términos, que sería, para que la x se quede totalmente sola, dividir los dos miembros entre 4. 4 entre 4 es 1. 1 por x es x. Así que me queda que x vale 12 entre 4, 3. No está de más nunca comprobarlo. ¿Cómo? Sustituyendo x por su valor en la ecuación original. 4 por 3, menos 2. 4 por 3 es 12, menos 2, 10. Entonces es que está bien. ¿Vale? ¿Otra? Voy a hacer unas cuantas, pero quiero que escribáis vosotros. O sea, que lo hagáis a la vez que yo. ¿Cómo me invento una ecuación? Muy fácil. Elijo un valor de x. Por ejemplo, x igual a 2. Y escribo una expresión donde me dé lo que dice ahí. Por ejemplo, 3x más 5 igual a 3 por 2, 6 más 5, 11. Entonces, me borro la mente de pronto y me olvido del resultado. Y voy a ver cuál es el resultado. ¿Vale? Entonces, esto sería. Primero, uso la regla de transposición de números que están sumando. Que aunque diga que pasan restando, yo prefiero entender que lo que se hace es restar 5 en los dos miembros. Que esa regla vale para todas las ecuaciones. Si hago una operación en un miembro, tengo que hacer la misma operación en el otro. Ahora, 5 menos 5 es 0 y aquí me queda 3x. Y 11 menos 5 es 6. Y ahora tengo que aplicar la regla de transposición que dice que... Dice lo que está multiplicando pasa dividiendo. Yo prefiero pensar que hago la misma operación en los dos miembros. Que es dividir entre 3. 3 entre 3 es 1 por x, x. Y queda que x vale 6 entre 3, 2. La puedo comprobar. 3 por 2 más 5, 11. Otra. Claro que es fácil. ¿Cómo? Otra. Un poco más freak. Por ejemplo, 9 menos 2 por x igual a 3. Esta es ligeramente distinta. ¿Qué hago? Como esto tiene un 9. Resto 9 en los dos miembros. 9 menos 9 es 0. Y me queda menos 2x igual a... 3 menos 9 ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Cómo? Menos 8. Y ahora dicen que lo que está multiplicando pasa dividiendo. Yo prefiero pensar que lo que hago es dividir los dos miembros entre menos 2. Menos 2 entre menos 2 es 1. Y me queda que x es... Menos entre menos más y 6 entre 2 es 3. ¿Qué puedo comprobar? Bueno, ya me lo he inventado. Sabiendo que x vale 3. Puedo poner 9 menos 2 por 3. 9 menos 6, 3. Está bien. Otro más. Tremonto. Gracias. ¿Qué hago con esta ecuación? Pues tiene un 7 sumando, realmente aquí es como si hubiera un más, entonces tengo que restar 7 en los dos miembros. 7 menos 7 es 0, me queda menos 3x igual a 13 menos 7 que es 6. Y ahora en vez de lo que está multiplicando pasa dividiendo, yo prefiero pensar que hago lo mismo en los dos miembros. Y queda menos 3 entre menos 3, 1 por x, x. ¿Y 6 entre menos 3 cuánto es? Menos 2, más entre menos, menos 6 entre 3, 2. Y la puedo comprobar escribiendo 7 menos 3 por menos 2. Menos 3 por menos 2 es más 6 y 7 más 6 es 13. Gracias. 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 Gracias.